Hey, ¿qué tal amigos de Despertar Nacional? En este momento saliendo para Sancedo, provincia de Hermanas Mirabal. Hoy es el lanzamiento oficial en esta provincia. Turismo en cada rincón, un proyecto que busca dar a conocer todos los atractivos turísticos de la República Dominicana. Mantente atento a la cobertura especial que estaremos dando desde el periódico digital despertarnacional.com.be No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. ¡Continuamos! ¡Gracias!